La Secretaría Municipal de Hacienda de San Gil, atendiendo la invitación del programa Usted tiene la palabra, hizo un balance del recaudo de impuestos, predial e industria y comercio año 2020 contando además lo difícil que ha sido convivir con la pandemia Habla del cálculo hecho y la realidad El municipio tenía muchas expectativas en lo que tenía que ver con el recaudo y sobre todo con una recuperación de cartera importante Recordemos que el municipio de San Gil tiene una cartera entre lo que corresponde al impuesto predial industria y comercio y multas de tránsito por el orden de los 30 mil millones de pesos Es casi el presupuesto de una anualidad del municipio A pesar de que se dio el incentivo del decreto 678 que estableció el gobierno nacional en su artículo 7 donde se hacía una rebaja en todo lo que tenía que ver con el 100% de las sanciones 100% de intereses y parte 10 o 20% del impuesto predial Pues no se logró lo que se esperaba en temas de recaudo porque también somos conscientes de la difícil situación financiera que atraviesan todos los sectores de la economía no solamente de San Gil sino de nuestro país y a nivel mundial La funcionaria dice que es entendible la crítica situación por la que ha pasado el sector hotelero y turístico de la región pero subraya que los contribuyentes cumplieron con sus obligaciones El año pasado fue muy incierto por ejemplo como les decía la sobretasa a la gasolina fue una de las rentas que sufrió mayor impacto veníamos de un recaudo mensual de cerca de 200, 250 millones de pesos en promedio fluctuaba y resulta que con el tema de la pandemia hubo un mes que se nos bajó a 35 millones de pesos a 50 millones entonces pues esto puede generar un impacto pues bien difícil en la economía y en las finanzas del municipio por lo tanto si se debe ir haciendo periódicamente una evaluación con el fin de no generar un desequilibrio financiero y por ende generar un déficit en la administración pública La titular de Hacienda dio la cifra de 30 mil millones de pesos en deuda moratoria no obstante ese positivo informe la situación podría ser mejor si gran parte de la millonaria deuda por diferentes conceptos se pudiera poner al día estas son las cifras El municipio de San Miguel tiene una cartera muy importante en temas de circulación y tránsito tenemos una cartera en comparendos por el orden de los 18 mil millones de pesos de los cuales son 9 mil millones correspondientes a multas y otros 9 mil a intereses moratorios y los otros 12 mil millones corresponden a impuesto predial y a industria y comercio La invitación cordial es para que escuche y vea las respuestas a estos y otros interrogantes sobre el manejo de las finanzas públicas en San Gil Recuerde, 7 y 30 de la noche, el 3 de febrero, por Tele San Gil